Marcos capítulo 10 a la altura del verso 46 por ser palabra y escritura de Dios estaremos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud va al Timeo el Ciego, Hico de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús Hico de David ten misericordia de mí y muchos le reprendían para que callase pero él clamaba que Hico de David ten misericordia de mí entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle y le llamaron al Ciego diciéndole ten confianza levántate te llamo escucha lo que dice el verso 50 Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús respondiendo Jesús le dijo que quieres que te haga y el Ciego le dijo maestro que recobre la vista es impresionante usted poder estudiar la Biblia y a la luz de la palabra usted poderse darse cuenta de la manera tan soberana en la cual Dios entró en acción en medio de la humanidad el ministro comenzaba a hablar acerca de lo que Dios originó para traer el encuentro de lo que era Jesús con los hombres en la tierra la Biblia establece en el libro de Génesis cuando Dios crea al hombre dice que lo planta un huerto conocido como el huerto del Edén te conoce la historia en este huerto el hombre peca y cuando el hombre peca este pecado trajo una separación en lo que era Dios y el hombre desde este momento en adelante los hombres comenzaron a buscar medios comenzaron a buscar recursos para poder reconciliar lo que un día Adán perdió en el huerto del Edén pero ningún sacrificio era suficiente para redimir o reconciliar lo que un día se perdió en el huerto del Edén dentro del plan y el propósito de Dios estaba enviar a su hijo a la tierra para que a través del sacrificio de su hijo la humanidad pudiese tener la redención de los pecados por toda su vida completa por eso es que los profetas hablaban acerca de él por eso es que Isaías se detiene en una ocasión y comienza a decir ciertamente una virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrán por nombre Emanuel que traducido es Dios lo que Isaías está diciendo es que vendrá un tiempo donde la presencia no se va a mover en un arca sino que esa misma presencia se va a personificar y va a caminar en la tierra por tal razón usted puede ver que en el mismo momento donde llegaron los magos frente a Herodes dice que cuando Herodes escuchó esta palabra dice que se turbó Herodes y todo el pueblo con él porque la llegada inminente de Jesús a la tierra está provocando estragos por esta razón era imposible que Jesús no llegara a un lugar y la atmósfera tuviera que cambiar por eso es que Jesús se le muestra a la humanidad con el mismo término que Dios se le mostró a Moisés cuando se le reveló a través de la zarza por eso es que Jesús se le mostraba a la humanidad según la necesidad que ellos tuvieran vengan aquí conmigo cuando él hablaba con aquellos que tenían sed él le decía yo soy la fuente de agua de vida cuando hablaba con los hambrientos le decía yo soy el pan de vida cuando hablaban con los extraviados le decía yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida pero cuando hablaba con los que tenían el ego muy alto le decía yo soy la vida verdadera y vosotros los pámpanos separados de mí por eso él se muestra de la manera que ellos necesitan por eso es que la fama de él comenzó a espantirse en los confines de la tierra pero que se hablaba de él se hablaba de un hombre compasivo se hablaba de un hombre misericordioso se hablaba de un hombre amoroso se hablaba de un hombre atento de un hombre que hacía cosas sobrenaturales en la tierra y la gente quería estar cerca de él por esa razón usted va a leer y en muchos pasajes dice que la multitud lo arropaba ¿Ariadna está aquí conmigo? ¿Ariadna está aquí conmigo? porque en él había algo que no estaba dentro de la demás persona y de él mostraba moraba la vida de él brotaba la vida por esa razón usted lee la Biblia y cada vez que Cristo llegaba a un escenario el que estaba enfermo el que estaba atado tenía que ser liberado por eso es que es imposible que alguien diga que Jesús está en un lugar y las cosas sigan igual la evidencia más grande que Cristo esté en un lugar es que los que están enfermos se han sanado los que están atados se han liberado ¿Dónde está la gente de centro de vida que cree que si Cristo está aquí esta noche algo puede acontecer alguien aquí que alabia vio ahora me gusta porque hubieron cuatro autores que escribieron los evangelios y uno de ellos su nombre fue Marcos muchos dicen que fue Marcos llamado Juan el cual caminó con Pablo en el tiempo de que estaba en Roma pero establece que Juan comienza a escribir a los cristianos en Roma a la gente gentile de aquel periodo en el año 55-65 después de Cristo y Marcos comienza a escribir a gente que solamente habían escuchado de él pero cuando Marcos comienza a escribir me gusta porque él enfatiza en puntos extraordinarios él dice que Jesús había venido a Jericó él y sus discípulos dice que entraron a Jericó pero al salir de Jericó dice que venía él sus discípulos y una gran en esa multitud también habían enfermos en esa multitud había gente con problemas en esa multitud había gente con necesidad pero la multitud se conformó en ser parte de lo que caminaban con él y no parte de la evidencia de lo que él producía por eso es que hay gente que se conforman a ser parte del grupo por eso es que mientras tú hagas siempre lo mismo siempre vas a tener los mismos resultados me sorprende porque él viene saliendo él los discípulos y hay una gran multitud pero el marco refiere a que hay un hombre ciego méndigo y su nombre es Bartimeo dice que el hombre estaba sentado junto al camino mendigando cuando usted estudia la Biblia usted se va a dar cuenta que los nombres en aquel periodo no eran como hoy en día sino que se le atribuían nombres que marcaban el futuro o el presente de la vida que ellos están viviendo y cuando usted estudia y usted analiza el nombre de Bartimeo quiere decir hijo de Timeo y Timeo quiere decir hijo de la realeza o hijo del honor y usted está viendo que aquel hombre que tiene como nombre hijo de la realeza o hijo del honor está sentado junto al camino mendigando por eso es que tuve gente con nombre de realeza mendigando en una esquina vine a hablarle a gente que tiene nombre de realeza que hoy la oportunidad de su vida está pasando cerca de él donde está la gente aquí que va a gritar según Bartimeo tenía una cualidad y es que el hombre era ciego y tenía otra que era mendigo las dos cualidades tenían algo en común pregúnteme que pregúnteme que que ambas cualidades lo hacen dependiente el ciego depende de algo o de alguien para moverse y el mendigo depende de que alguien le ve Bartimeo sabe que depende de que alguien haga algo por él pero hubo un día vea conmigo hubo un día donde Bartimeo se cansó de depender que alguien le ve hubo un día que él se cansó de depender que alguien hiciera algo por él dice que mediante Bartimeo dice que él comienza a escuchar no ve porque el hombre es ciego pero escucha y lo que él escucha es que Jesús Nazaret está pasando cerca de él le dije al principio que lo que la gente conocía de él era su fama vea conmigo fama y parte de lo que se hablaba de él se hablaba de un hombre que llegó a la tumba de un hombre llamado Lázaro y el que estaba muerto tomó vida se hablaba de uno que entrando a la ciudad de Nahí estaban trayendo a un muerto en un cerrito y el que estaba muerto tuvo que salir caminando me imagino la gente hablándole a Bartimeo le decían Bartimeo el que está saliendo de Jericó había una mujer con un flujo de sangre de hace años nadie podía solucionar el problema hasta el día que ella tocó el manto ay Bartimeo si tú te encuentras con él ay Bartimeo si tú lo ves a él alguien aquí te alabe Dios conmigo alguien aquí te alabe la fama de él se expandió y a la fama de él expandirse la gente hablaba de lo que él hacía Bartimeo si tú te encuentras con él tu vida puede cambiar dice la Biblia que Bartimeo comenzó a gritar y comenzó a decir Jesús hijo de David ven misericordia de mí dice que muchos le reprendían para que callase pero él que hacía que hacía hay un halagio aquí en Dominicana que dice que el que tiene sed es que el que busca el agua es decir Bartimeo es que tiene el problema el que lo está mandando a callar no conoce el problema por eso es que la misma gente que esperó que yo me descarriara los tres meses como me daban cuando me convertí en el año 2012 todavía están esperando que yo deje de gritar y hay gente que están aquí que la crisis no lo ha podido callar hay gente que están aquí que el proceso no lo ha podido callar hay gente que están aquí con lucha y dificultades pero todavía estoy aquí me siento sin fuerza pero estoy aquí donde está la gente que todavía está de pie donde está la gente que abrazaba donde está la gente que está de pie le decían cállate guarda silencio pero él clamaba mucho más Jesús hijo de David ten misericordia de mí Bartimeo cállate Jesús hijo de David ten misericordia de mí guarda silencio Jesús hijo de David ten misericordia de mí a todos nos encanta predicar de Bartimeo todo predicador que se respeta tiene que tener un mensaje de Bartimeo pero no a todos nos gusta hacer Bartimeo porque Bartimeo a pesar de ser ciego y mendigo tenía la tasa de rechazo por eso vine a hablar con Bartimeo aquí vine a hablar con gente que están dentro de la sociedad y nadie cree que puede salir algo bueno de ahí vine a hablar con gente que se siente menospreciado vine a hablar con gente que se sienten que no se van a volver a levantar no vine a hablar de alguien hoy aquí de parte nerviosa la oportunidad de tu vida no esta mañana es hoy no es el lunes es hoy no es el mes que viene es hoy hay una oportunidad que no se va a desaprovechar hay hay espacio que no se va la biblia establece escuche esto la biblia establece que jesús iba con la multitud pero llegó una etapa donde jesús se detiene y la multitud también se detiene cuantos de los que están aquí han estado en alguna vez en una marcha por no decir una huelga que yo sé que usted es peligroso pero el ruido que provoca el caminar de una multitud puede ser impedimento que usted escucha hasta su teléfono sonar que usted lo tiene muy pendiente y jesús estaba rodeado de una multitud queriendo estar cerca de él pero él escuchó al que nadie quería honrar él escuchó al que nadie quería respetar él escuchó al que todo menospreciar porque porque jesús nunca va a mirar la grande que fue tu falta no me deje solo que se me van a dormir jesús nunca va a mirar lo grande que fue tu pecado porque el día que tú te dispones a gritar por él el día que tu corazón se inclina a gritar por un milagro él se va a inclinar a sacarte del pozo de la desesperación por eso el salmista escribí y decía pacientemente esperé y se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación Dios vino a sacar a alguien a cambiarle la vida aquí a alguien Dios le va a cambiar la historia a alguien Dios le cambiará la vida día conmigo Jesús se detuvo y cuando Jesús se detiene dice que le mandan a llamar y aquí es donde me encanta la manera de Dios actuar a Dios le encanta preparar escenario para honrarte porque ahora la multitud que lo está arropando ya no lo está arropando sino que le está abriendo camino al que todo el mundo menospreció y la gente que un día vio a Bartimeo pedir limosna estaba viendo a Bartimeo con un llamado y Bartimeo tiene un llamado y cuando Bartimeo tiene el llamado el verso 50 declara algo poderosísimo aquí y el verso 50 comienza a decir él entonces arrojando su capa coma que fue lo primero que hizo que para usted es fácil decirlo pero para Bartimeo esta capa era valiosa pregúnteme que era esa capa los enfermos eran identificados por un utensilio o cosa que identificaran el tipo de enfermedad que tuvieran en el caso de Bartimeo Bartimeo no tenía un abrigo Bartimeo no tenía un pantalón Bartimeo no tenía un anillo Bartimeo tenía una capa y esta capa en Bartimeo representaba toda su vida de ciego y toda su vida de méndico y cuando Jesús le está llamando él agarra la capa que esta capa se convirtió en su abrigo en tiempo de frío esta capa en Bartimeo era su cama en tiempo de dormir esta capa en Bartimeo era su paño de lágrima en tiempo de quebranto pero hay un llamado donde la capa no tiene cabida hay un llamado donde la capa no tiene alguien aquí va a soltar alguien aquí va a soltar y va a entrar yo siento que vine a predicarle a alguien a Villameya hoy aquí cuando el llamado todo lo de Dios llega todo lo que te ata al pasado se muere por eso me conecto con lo que dice mi padre y es que cuando Eliseo recibió el llamado él no conservó los huelles él mató los huelles porque todo lo que te ata tu pasado tiene que morirse el día del llamado alguien aquí va a soltar alguien aquí que me promete que le voy a soltar lebracán palabra sana alguien va a soltar allí dice que arrojó y cuando usted busca en el diccionario me gusta buscar mucho en el diccionario porque sé que las iglesias están llenas de teología y a mí me encanta estudiar el término que utiliza el escritor él dice que él arrojó y cuando usted busca la definición de arrojar lo que quiere decir es expulsar algo con violencia él no lo guardó él no lo puso él lo arrojó y cuando él lo arroja él está diciendo ya no te necesito pero Martimeo todavía tú eres ciego si soy ciego pero tengo un llamado si soy ciego pero él pero él me llamó si soy ciego pero él quiere ser el pie que voy a cerrar aquí quiere ser el pie que voy a cerrar aquí Luis Sander Bartimeo sigue siendo ciego no tiene la cama pero todavía le toca accionar Jesús dice que lo llamó ya el hombre no tiene cama el hombre sigue siendo ciego pero todavía está sentado toda acción hay una ley en física que dice que toda acción y Martimeo provocó con su grito que Jesús se detuviera y al Jesús detenerse provocó que hubiera un llamado para él Martimeo soltó el pasado pero todavía está sentado Martimeo soltó el pasado pero todavía está en el suelo dice que se levantó pero no solamente se levantó sino que el texto dice y fue no es suficiente estar de pie en estos caminos no es suficiente estar de pie hay que entrar en movimiento en parte de lo que Dios te está diciendo hay gente que tienen día yendo a la iglesia pero ya se pusieron de pie ahora hay un llamado que hay que correr hay que correr donde está la gente aquí que va a correr llegan donde Jesús nos metemos en lo oscuro ahora mismo llega Jesús llega Martimeo donde Jesús y cuando llega donde Jesús dice la Biblia que Jesús lo mira y cuando lo mira le pregunta dime ¿qué quieres que haga? lo común es que el méndigo pide a qué pide a qué lo que no es común es que un méndigo pide un milagro y en el caso de Martimeo él se cansó de recibir limosna y hay gente que hoy se van a cansar de pedir la oración hay gente que se van a cansar hoy de pedirle que alguien corre por su casa ¿a dónde está la gente aquí que se va a cansar del Estado? yo la voy a llamar porque me cansé pero es que ¿dónde está alguien que lo provoque aquí? lebracama hoy se rompe toda maldición hoy se rompe ¿qué quieres que haga? eso me lleva a lo mismo que pasó con el paralítico de Betesda Jesús lo ve cuando Jesús lo ve se da cuenta que el hombre tiene mucho tiempo ahí el texto dice que Jesús se dio cuenta que él estaba ahí pero cuando Jesús lo mira le pregunta ¿quieres ser sano? y hay gente aquí que dicen Dios sabe lo que yo necesito sí Dios te vio llorando sí Dios te vio sufriendo sí Dios sabe que tú estás pasando procesos sí pero hay algo que se activa cuando tú declaras hay algo que se activa cuando tú lo gritas ¿dónde está la gente que va a gritar aquí? lebracama ¿dónde está la gente que chava? ¿dónde está la gente que va a gritar? déjeme compartirle esto a los amigos Jesús lo mira y le pregunta dime ¿qué quieres que haga? hoy no es mañana hoy hoy Dios le trajo la misma pregunta a alguien ¿qué quieres que haga? hoy Dios le trajo la pregunta a un matrimonio que está a punto de colapsar ¿qué quieres que haga? hoy Dios le trajo la pregunta a un padre que está llorando por la situación de su hijo ¿qué quieres que haga? pero no soy yo el del problema la Biblia también habla de una mujer que no era ella la del problema sino su hija y ella salió gritando Jesús hijo de David ten misericordia de mí alguien va a salir en pot de Jesús por su familia aquí alguien va a salir en pot hoy Dios le vino a preguntar a alguien ¿qué quieres que haga? dame algo sublime yo te aviso cuando entremos acá me dijeron con una actividad de amigo ¿verdad? ¿verdad? Él es el que está atento a todas las necesidades de nosotros pero hay algo que se activa cuando tú declaras lo que estás viviendo Dios es capaz de hacer todo lo que tú no te imaginas que Él puede hacer y quizás si yo le pregunto a los amigos que están aquí ¿quién es Jesús? usted me va a decir a mí que Jesús es el Hijo de Dios que Jesús es el Salvador del mundo que Jesús fue el que murió por nuestros pecados pero si yo te digo que Jesús es más que eso ¿sabes quién es Él? Él es el único que te ama aun cuando tú no lo quieres amar a Él ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes quién es Él? es el único que se queda contigo cuando todos te dan la espalda ¿sabes? ¿sabes? Él es el único